¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto como siempre saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast en donde vamos a platicar acerca del Reglamento Interior del Trabajo y Huelga y entendiendo que este tema forma parte del derecho colectivo del trabajo. Vamos a conocer todas las disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones a partir del desarrollo y el ejercicio de entidades económicas, cuya disposición siempre va a tener como propósito la estabilidad laboral y económica encaminada al crecimiento social. También veremos el concepto de huelga, su esencia social, objetivos y alcances, así como los elementos necesarios para identificar quiénes poseen la titularidad de este derecho y la forma de hacerlo valer para alcanzar objetivos y obtener beneficios dirigidos a la clase trabajadora. Comenzaremos hablando del concepto de Reglamento Interior del Trabajo. El artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo menciona que este es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Partiendo de esta definición, se ha previsto que existen dos características del Reglamento Interior de Trabajo, una negativa y otra positiva. La primera, por cuanto a sus disposiciones, no son creadoras de nuevos derechos u obligaciones, lo que comprueba con la simple lectura del artículo 423, que fija su contenido dado que el objetivo del reglamento es lograr un adecuado y claro cumplimiento en el desarrollo de la prestación de los servicios, por lo que no implica la creación de nuevos derechos u obligaciones. La segunda es positiva, pues determina la manera sobre cómo se deben desarrollar los trabajos, es decir, el reglamento contiene las disposiciones conforme a las cuales deben los trabajadores cumplir la obligación de prestar su trabajo. Por otra parte, es importante acotar que de formularse de manera unilateral atiende a la efectividad práctica del contrato de trabajo, ubicando el mismo en el derecho individual. Pero si es resultado de un acuerdo entre patrón y trabajadores, será parte del derecho colectivo laboral. Sin embargo, cabe señalar que en nuestro país la propia ley resuelve el problema a su manera, esto es, no en forma totalmente satisfactoria, porque ubica el reglamento como un capítulo más del derecho colectivo. Pero al señalar el procedimiento para su celebración, hace caso omiso de la intervención sindical y otorga la representación obrera a una confusa coalición temporal, de muy difícil integración si se advierte que el reglamento en lo sustancial es un instrumento disciplinario por lo menos incómodo para los trabajadores. La deficiente regulación legal que pone en serio predicamento a los patrones cuando quieren establecer un reglamento y no encuentran entre los trabajadores una buena acogida a su intención, ha producido una mayor confusión, ya que la necesidad disciplinaria tiene que ser satisfecha, por lo que se buscan otros procedimientos. Así es muy frecuente que las cláusulas reglamentarias sean formalmente incluidas en los contratos colectivos del trabajo o que se formulen reglamentos entre el sindicato y el patrón, un poco al margen del procedimiento sugerido por la ley. Por último, tiene cierto prestigio una solución que consiste en incorporar a cada contrato individual de trabajo un reglamento unilateral elaborado por el patrón y al que cada trabajador se somete de manera directa. Otro problema interesante consiste en establecer la distinción en términos claros y no meramente formales entre tres instituciones que tienen como objeto común regular los aspectos laborales de las empresas, el contrato colectivo del trabajo, el reglamento interior de trabajo y las normas de orden técnico y administrativo que formulan directamente las empresas para la ejecución de los trabajos y a que se refiere la parte final del artículo 422. De llegar a una clara diferenciación, se podrán evitar los conflictos que resulten de la mezcla de disposiciones. Por lo anterior, es de precisarse que la naturaleza jurídica del reglamento interior de trabajo lo constituye el acuerdo de voluntades, produciéndose los elementos que le son esenciales a todo negocio jurídico, consentimiento y objeto posible. Hablaremos a continuación de los sujetos. Estos son los que pueden celebrar un reglamento interior de trabajo, a diferencia del contrato colectivo de trabajo o contrato ley en el que exige la intervención de uno o varios sindicatos de trabajadores. Basta que estén integrados en una comisión mixta de representantes de trabajadores y de patrones, sin que sea requisito que dicho reglamento se celebre con un sindicato. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, pues para constituirlo, este reglamento deberá contener lo siguiente con base en el artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo. Fracción primera. Horas de entrada y salida de los trabajadores. Tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Fracción dos. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Fracción tres. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Cuatro. Días y lugares de pago. Cinco. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción quinta. Seis. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Fracción siete. Labores insalubres o peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Fracción ocho. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Fracción nueve. Permisos y licencias. Fracción diez. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. Fracción once. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Veremos a continuación las características del reglamento. La primera característica del reglamento interior del trabajo es la protección, ya que representa una garantía a favor de los trabajadores, ya que con él se evitará que se vulneren sus derechos sustantivos al momento de materializarse la prestación de sus servicios. Pues con las disposiciones previstas en este reglamento se evitará que los trabajadores presten sus servicios en condiciones menos favorables a las estipuladas. También es un facilitador al establecer el reglamento interior de trabajo bajo las disposiciones en que se ha de prestar el trabajo. Se facilita el desarrollo laboral y el cumplimiento de los derechos de obligaciones previos y previstos para los trabajadores y patrones tanto en la ley federal del trabajo como en los contratos colectivos colectivos de trabajo o contratos ley. En cuanto al contenido y procedimiento para su creación, el reglamento interior de trabajo sigue una serie de pasos para su constitución. Se lleva a cabo la elaboración del proyecto en donde la comisión mixta de representantes de trabajadores y patrones tiene que discutir sobre las disposiciones que contendrá el reglamento interior de trabajo. El acuerdo. Las partes llegan a un arreglo sobre las normas que se impondrán. El depósito. Cualquiera de las partes podrá depositar el reglamento ante la junta de conciliación y arbitraje, hoy llamados centros de conciliación y registro patronal. Algunas todavía existen algunas juntas de conciliación y arbitraje. Recordemos que este año 2022 tiene que finalizar la implementación de la nueva legislación. Entonces, esta autoridad es la competente y ante ella se tendrá que presentar este reglamento, ya lo mencionamos, dentro de los ocho días siguientes a que se haya llegado al acuerdo. La entrada en vigor, bueno, pues surte sus efectos a partir de la fecha de su depósito. La difusión deberá imprimirse y entregarse un ejemplar a los trabajadores, así como fijarlo en los lugares más visibles del centro de trabajo. En cuanto a la vigencia, la ley federal del trabajo no tiene prevista una vigencia especial tratándose del reglamento interior de trabajo, motivo por el cual en cualquier momento puede solicitarse su celebración, revisión y terminación, ya que el reglamento estudiado debe satisfacer en todo momento las necesidades que presten las empresas o establecimientos en las cuales va a regir. En cuanto a la revisión, el reglamento interior de trabajo puede ser revisado en todo tiempo, cuando las disposiciones previstas en el mismo no respondan a la condición actual que guarda la empresa o establecimiento, las partes que lo celebren podrán solicitar en todo momento a la autoridad que subsane sus omisiones o revise su contenido. Hablaremos a continuación de la huelga. Esta figura actúa como un mecanismo de autodefensa para hacer respetar los derechos de los trabajadores. La ley federal del trabajo, en su artículo 440, señala que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Partiendo de esta definición, se obtienen los siguientes elementos. La huelga es un derecho exclusivo de los trabajadores, consiste en la suspensión del trabajo y la suspensión de trabajo que provoca la huelga debe ser temporal e indefinida. La huelga es llevada a cabo para imponer y hacer cumplir condiciones de trabajo que respondan a la idea de la justicia social, como un régimen transitorio en espera de una transformación de las estructuras políticas, sociales y jurídicas que pongan la riqueza y la economía al servicio de todos los hombres y de todos los pueblos para lograr la satisfacción integral de sus necesidades. Por ello, se trata de uno de los derechos más importantes de los trabajadores. Sus tipos. Se han establecido definiciones de la huelga dependiendo del objetivo que dicho movimiento desea alcanzar. La huelga de equilibrio. Busca conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Huelga de objeto contractual. Pretende obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo o contrato ley y o exigir su revisión e inclusión también de su cumplimiento. Se debe de ver también que se cumplan cada uno de los requerimientos del contrato colectivo de trabajo. Huelga de cumplimiento de ley. Busca el cumplimiento de algún dispositivo o derecho previsto en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo. Huelga salarial. Exige la revisión salarial de los trabajadores. Huelga para la participación de utilidades. Pretende el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Huelga de solidaridad. Apoya una huelga que tiene por objeto alguno de los citados con anterioridad. Por otra parte, la propia Ley Federal del Trabajo especifica los objetos que debe buscar la huelga. El artículo 450 menciona que la huelga deberá tener por objeto primero conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Segundo, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. Tercero, obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título séptimo. Fracción cuarta, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. 5. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419. A continuación, vamos a definir la titularidad del derecho a promoverla. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 451, impone el cumplimiento de ciertos requisitos para los trabajadores y que éstos puedan ejercer el derecho de la huelga. Para suspender los trabajos se requiere, primero, que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señale el artículo anterior. Segundo, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría que se refiere a esta fracción sólo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460 y, en ningún caso, como cuestión previa a la suspensión de los trabajos. En cuanto a las etapas procedimentales, existe una jurisprudencia que contiene las etapas procedimentales y dice así. El análisis de las disposiciones contenidas en el título 8º capítulos 1 y 2 y título 14º capítulo 20 de la Ley Federal del Trabajo permite distinguir con base en los efectos jurídicos que se producen para las partes y terceros tres principales etapas dentro del procedimiento de huelga, cuyas características esenciales son las siguientes. La primera, que comprende desde la presentación del pliego petitorio por la coalición de trabajadores hasta la orden de emplazamiento al patrón. En esta fase se precisa el motivo, objeto, fecha y hora de la suspensión de labores. Se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por la autoridad y, en caso de quedar satisfecho, se ordenará su notificación al patrón o, de no ser procedente la petición, se negará el trámite correspondiente, dando por concluido el procedimiento. La segunda etapa, conocida también como pre-huelga, abarca desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores. La notificación del pliego petitorio produce el efecto jurídico de constituir al patrón en depositario de la empresa afectada por la huelga, lo que le impide realizar actos de disposición sobre los bienes del establecimiento. Asimismo, se genera la suspensión de la ejecución de las sentencias y diligencias de aseguramiento que recaigan sobre los bienes distintas de fallos laborales y cobro de créditos fiscales en los términos previstos en la ley. También en esta etapa se celebra la audiencia de conciliación ante la Junta de Conciliación de Arbitraje, hoy llamado Centros de Conciliación, en que se procurará el avenimiento de las partes sin prejuzgar sobre la existencia o justificación del movimiento y de no llegar a una solución previamente al estallamiento de la huelga, se fijará el número de trabajadores que deberán continuar laborando en los casos en que pueda verse afectada la seguridad de la empresa. Los bienes de producción o la reanudación de los trabajos. La última etapa se circunscribe al momento de la suspensión de labores y hasta la resolución de fondo del conflicto. El estallamiento de la huelga suspende los efectos de las relaciones de trabajo y la tramitación de las solicitudes y conflictos de naturaleza económica durante el periodo de paro de labores. Dentro de las 72 horas siguientes al inicio de la huelga, se podrá solicitar la declaración de su inexistencia por no reunir los requisitos de procedencia y objetivos previstos en la ley, con lo que el patrón quedaría libre de responsabilidad y se fijaría a los trabajadores un plazo de 24 horas para regresar a laborar, apercibiéndoles que de no acatar lo anterior se dará por terminada la relación de trabajo. De lo contrario, la huelga se considerará legalmente existente, por lo que su conclusión en el fondo solo podría darse por acuerdo entre las partes, allanamiento del patrón a las peticiones o laudo arbitral a cargo de quienes elijan las partes o de la junta o centro de conciliación en mención si los trabajadores sometieron a ella la decisión, fallo que resolvería en definitiva sobre la justificación o injustificación de la suspensión de labores. Requisitos. La huelga no puede darse por sí sola. Deben existir causas que la justifiquen. Por un lado y por el otro se deben cumplir ciertas formalidades estipuladas en la propia ley. Los requisitos indispensables para que los trabajadores puedan ejercitar ese derecho están contemplados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto al procedimiento, este se establece en el artículo número 920 de la Ley Federal del Trabajo que menciona. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Se presentará por duplicado a la autoridad. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que reside la junta, el escrito deberá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes a la autoridad y avisará telegráfica o telefónicamente al presidente de la junta. En este caso, bueno, pues de la autoridad, ¿verdad? Y el aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con seis días de anticipación. ¿A qué fecha? A la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios públicos observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Bueno, pues con esto damos por terminado este episodio en el cual hemos podido reconocer el origen del derecho a la huelga y la composición de un reglamento interior de trabajo. También debemos recordar que entre los objetivos de la huelga está el conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Y bueno, como siempre, los vamos a invitar una vez más a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like, a que compartan y a que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.